Y ahora lo vimos en las calles, esto en el Julieta, esto no lo arregla nadie, han hecho grandes inversiones en este charco de agua tratando de resolver esto y que va, está un poquito, bueno no está tan profundo, pero esto se pone como un mar, lo vimos en las calles y esto trae problemas y enfermedades también a los residentes.